La pluma, con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en psicología adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Los niños y las niñas aún siguen de vacaciones. Espero que estés disfrutando mucho de ellos. Continúa haciendo observaciones en las interacciones de padres e hijos en estas vacaciones. Y ha identificado que existen padres y madres que les molesta que alguno de sus hijos sean muy platicones, es decir, que estén conversando constantemente con ellos. No te enojes. Qué fortuna es que tengas a un niño o niña que tenga desarrollada esta habilidad llamada habilidad social. De hecho, esta capacidad es un factor protector para no ser elegido como víctima en la escuela. Por fortuna, hoy día, los lugares destinados para la niñez, como el cine, específicamente cuando se proyectan películas infantiles, museos, obras de teatro dirigidos a niños, se espera que los niños griten cuando se emocionan, que hagan preguntas cuando no entienden algo. Aquí, justo en estos momentos, es cuando debe haber tolerancia por parte de los adultos para comprender que son pequeños, que están en un proceso de aprendizaje, que tienen dudas de lo que pasa a su alrededor. Qué alegría es tener a un niño o niña que no le da vergüenza preguntar, que no se queda con dudas y que tiene la seguridad para hablar en público. Pasando a otro tema, en estas vacaciones puedes aprovechar para que tus hijos aprendan a andar en bici sin llantitas. Te comparto que he identificado algunos factores de riesgo en los niños víctimas de bullying. Uno de ellos es que no saben andar en bici sin llantitas. Otro es que no quieren dormirse solos en su cama y quieren dormirse por fuerza con sus papás. Y el tercero es que no saben encender cerillos. Lo anterior son factores, son indicadores específicos para niños de primaria. Y estos se relacionan con la sobreprotección. Por lo que en estas vacaciones puedes motivar a tus hijos para que ya se duerman solos en su cama, para que aprendan a andar en bici sin llantitas y para que pierdan el miedo a encender un cerillo. Me despido de ti, te envío un fuerte abrazo. Abrazos también para nuestros locutores en cabina. Te invito para que continúes escuchando Criterio Noticias, la radio en la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta pronto.